Juan Carlos Espadafora Juan Carlos Espadafora nace el 10 de marzo de 1937 en la capital federal. En 1955, en un caluroso mediodía, su padre llama a toda la familia para que salgan a la vereda a ver un objeto en forma de platillo. Era el barrio Santa Rita, en Villa del Parque, y todos los vecinos lo vieron. Se trataba de un objeto color plateado que se bamboleaba un poco, pero se veía perfecto. En determinado momento adquirió una velocidad increíble y desapareció. A partir de esta experiencia, y con tan solo 18 años, Juan Carlos comenzó a internarse en el mundo de la ufología y comenzó a investigar a fondo el fenómeno. El 10 de diciembre de 1956, crea el CIEPO, Centro de Investigaciones Espaciales y Parascientíficas Orión, que se encargará de las investigaciones y de la difusión sobre el tema ovni. En 1986, viaja a Capilla del Monte y entrevista a los testigos de la famosa huella en el Cerro El Pajarillo. También visitará la estancia La Aurora, en Salto, Uruguay, donde le ocurrirá una experiencia no ordinaria en la que un perro fue suspendido en el aire y llevado por un ovni. En los años 90, visita la ciudad de Victoria, en Entre Ríos, porque consideraba que no podía dejar de investigar esa zona con una gran casuística ovni. En esta oportunidad, también va a vivir un encuentro con 15 hombrecitos amarillentos, de ojos y cabeza muy grandes. Fue jefe de investigación de ONIFE, Organismo Nacional de Investigación de Fenómenos Espaciales, y fue coordinador y jefe de redacción de la revista Cuarta Dimensión del investigador y amigo personal Fabio Serpa. Disertó en simposios, participó en los congresos de la FAES en Buenos Aires, en Rosario y en Santiago del Estero. Estuvo en los encuentros de la RAO, Red Argentina de Omnilogía de Mar del Plata. Con el tiempo, fue ampliando el temario necesario para la verdadera investigación, y de esa manera, abre la Escuela Argentum, en un viejo edificio de la Universidad de Belgrano, donde fue tanta la concurrencia de gente, que tuvo que mudarla a otro sitio mucho más grande. Luego, fundaría el ICC, Instituto de Ciencias Complementarias, en el cual se incluían materias y disciplinas que funcionaban como soporte de otras ciencias. Todo fue avalado por la Asociación de Altos Estudios en las Ciencias Complementarias. Sin distinción de condición social, raza, ideología o religión, se encargó siempre de la enseñanza, divulgación, promoción y afianzamiento de los valores filosóficos, científicos, humanistas, culturales, éticos y sociales del ser humano. También enseñaba y difundía la alquimia psicofísica, por lo cual participó en el programa Zona Infinito, entrevistado por Horacio Embomo. Es decir, que dedicó toda su vida a la investigación, y eso le merece el amor y el reconocimiento de sus pares y alumnos. Enseñaba todas técnicas que hoy se venden como novedosas, como bioenergética, neurolingüística, metafísica y fenómenos paranormales. También abordaba la medicina y la psicología, siempre poniendo en primer lugar el método científico. Sus alumnos, sus seguidores, sus pares dentro de la ufología y sus amigos hablan de él como una persona leal, compañero, con una personalidad avasallante, carismático, que intuía cuando alguien no estaba bien y lo llevaba a su oficina para charlar. El Café Ufológico Rosario agradece a todas las personas que aportaron datos, fotos y fechas. Al maestro, al maestro todo nuestro amor.